¡Buenos días chicos! ¡Buenos días chicos! Al destellar nos va igual que a la escena por aquí, por esas escaleras, por estas otras, y por estas. Toda clase de dulces, donde puedes hacerte un café, un zumo, más café, cereales, leche, creo que esto es colacao caliente, después por aquí encontramos yogur y frutas, frutas varias. Y aquí pues embutido para echarlo. Yo me he cogido unos cereales y un bocadillo con jamón y queso y Luna se ha cogido un zumo con churros. Mamá, ¿tú qué te has cogido? Con pan, huevos, bacon, cerecitos, quesitos. Los demás zumo y café. Se me ha olvidado, pero he cogido un yogur y una mini empanadita, pero esta súper pequeña. Me voy a comer esto, y antes me he comido como un croissant. El desayuno estaba bastante rico, pero solo me he podido comer un churro porque no había más. Claro que ha sido lo único que has comido, ¿no? Sí, un churro. Bueno, en verdad me he comido más cosas, pero yo quería churros porque al entrar yo veía allí los churros y yo quería churros para desayunar porque llevo todo lo que llevamos en España y yo quería comer churros. Vamos a ver qué encontramos para desayunar. Para desayunar me estoy comiendo unos churros con azúcar y un croissant con jamón y queso. Una mini empanada, una tortilla de patatas, un mini croissant, un yogur y un zumo. ¡Suscríbete al canal! No. 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 ¡Gracias!